Bueno, les voy a enseñar a preparar esta ensalada tropical que lleva lechuga y frutas. La vamos a aderezar con crema de leche y leche condensada, ideal para Navidad, es deliciosa. Y empezamos por picar todos los ingredientes. Tengan en cuenta que tanto la lechuga como las frutas deben de estar bien limpias y desinfectadas. Vamos a picar entonces la lechuga en tiritas, el mango en cuadritos, el apio lo vamos a pelar para quitarle esas fibras que tiene en el tallo y lo vamos a picar también en cuadritos, la fresa, la manzana y las uvas. Vamos a mezclar 3 cucharadas de crema de leche con 2 cucharadas de leche condensada y vamos a revolver muy bien. Con esto vamos a bañar la ensalada. Y como les dije al comienzo, esta es una ensalada tropical porque lleva frutas, pero también lleva lechuga, esto lo hace muy especial. Es cremosita y va bien con cualquier tipo de proteína. A mí por ejemplo me gusta mucho servirla con el capón relleno o muchacho relleno que hacemos tanto en Colombia. También con un pernil de cerdo, con pollo relleno, con lo que ustedes quieran. Corta muy bien con la sal, para los que nos gusta la combinación dulce-salado, está perfecta y los colores también hacen homenaje a esta época del año. Una época dulce, una época de regocijo, una época para estar en familia, para crecimiento espiritual y por qué no, para demostrarle a todos nuestros seres queridos cuánto los queremos por medio de la comida. Porque no hay nada mejor que cocinar en casa. Y bueno, aquí les muestro entonces cómo estamos ya mezclando todos los ingredientes. Simplemente es cuestión de llevarlos a una ensaladera y listo. Le agregamos la crema de leche y la leche condensada y queda deliciosa. La podemos refrigerar, por supuesto. Aquí se vale modificar la receta. Si ustedes quieren cambiar alguno de los ingredientes, de pronto ponerle melón, en lugar de uvas le van a poner arándanos, también pueden colocarle manzana verde, lo que ustedes quieran. Y si no tienen leche condensada, no quieren ponerle también un poquito de miel a la crema de leche, queda súper delicioso. Aquí estamos simplemente revolviendo y miren cómo queda ya la ensalada para servir y disfrutar. Si quieren tener una idea de con qué servir esta ensalada tan rica y cremosita, en el canal ya tenemos la receta del muchacho o capón relleno, también de rollo, de carne molida o simplemente con una carne asada, queda deliciosa. Háganme cuenta. Bye.